Mi edad médica la tengo ganada acá en el hospital, obviamente siempre hay que seguir demostrando y me parece que soy un médico serio y me parece que mis pacientes me lo abalan cada vez que uno tiene que atender. Y en mi caso de función del hospital, como director del hospital, me parece que también soy una persona seria con el hospital, con un proyecto a corte, mañana y largo plazo como corresponde y que me ensucien de esta manera, de manera, digamos, injusta y de manera, digamos, baja porque los medios sociales con los cuales se hacen las publicaciones, la verdad que no tienen ningún asesino ilegal entonces se esconden bajo esa figura para atacar a 100.000 personas. Por eso les digo que me parece que tengo méritos suficientemente ganados en lo que respecta a mi profesión médica y como director del hospital como para poder salir a aclarar estas cosas. Y como primera medida lo que quiero aclarar es que cuando nosotros, o yo, o cualquier médico de la institución del hospital firma un certificado médico X, en este caso autógico y lamentablemente lo han publicado y han puesto el nombre de las personas a disposición de la comunidad están violando derechos que obviamente van a haber acciones legales en lo que respecta a eso porque no se puede publicar un certificado médico y así tapándole el nombre porque es un acto privado entonces cualquiera que tenga alguna duda de algún certificado médico o algún accionar médico tiene la justicia para hacerlo y no de manera mediática porque eso es querer perjudicar en este caso me quiere perjudicar a mí ya te digo, a mí no me trae ningún tipo de problema porque he demostrado a la comunidad de que soy un médico que soy muy responsable con respecto a mi paciente y a su vez como director también entonces las personas que quieren en este caso y lo voy a hacer público porque me parece a mí porque los medios que sacaron todo este tipo de informaciones que obviamente son adherentes a la municipalidad local y lamentablemente no lo charlamos si había algún tipo de diferencia lo tendría que haber charlado en el COE local como corresponde las diferencias que hubiesen habido con tal o cual accionado lo que también tiene que dar claro es que dentro del COE local los referentes de salud le guste a quien le guste es el hospital local el hospital digital de la Sera con todo su referente y con todo su personal porque no es Néstor Armández es el hospital digital de la Sera y el Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Cruz entonces cuando nosotros cualquier médico que interviene dentro del hospital digital de la Sera obviamente está respaldado por toda la inscripción yo no hago ningún tipo de certificado relacionado a COVID sino estoy respaldado por todo el equipo de pedagogía y de todo el equipo que trabaja conmigo para poder hacer tal o cual acción entonces eso a mí me indigna mucho me indigna mucho porque obviamente dentro de las redes sociales cualquiera es digamos es guapo y encima con Facebook Trucho como corresponde con trolls y me parece que no estamos en épocas no estamos en épocas de campaña política ni nada por el estilo siempre lo aclaro en esta pandemia en esta pandemia de COVID-19 lo último que se tiene que hacer es política lo que se tiene que hacer es trabajar como corresponde y trabajar en conjunto dicho sea de paso eso no está sucediendo llamo y insto a la municipalidad para que copien que sea del resto de la municipalidad de que tienen una o dos reuniones con el sector de salud para poner cosas en claro y poner estrategias en claras como corresponde porque no ha habido reuniones digamos desde el COE no ha habido reuniones de logística en lo que respecta a las heras el otro día hubo porque obviamente vino el vicegobernador y ahí nos convocaron pero si no no ha habido las reuniones que se adquieran así todos nosotros seguimos haciendo nuestra función de salud como corresponde y seguimos haciendo con un equipo ya te digo con todo el hospital porque gracias a Dios me siento respetado y respaldado por todos los médicos y todo el personal del hospital y lo digo con orgullo y la verdad que cuando me quieren atacar de esa manera y que pongan en duda mi accionar médico y me molesta mucho y me molesta mucho porque me parece a mí que no corresponde y obviamente las personas que están interveniendo esto se van a tener que hacer cargo porque obviamente va a haber una parte legal donde vamos a tener que responder todos y van a responder todos a esto y no va a quedar así pero así todo el hospital no está negado al diálogo para seguir trabajando en pos de la salud de la comunidad de la ciudad al contrario nosotros y todo nuestro equipo queremos trabajar en conjunto con más allá de esta diferencia queremos seguir trabajando como corresponde y en estos casos particulares obviamente nosotros tenemos accionarios epidemiológicos no vinieron ni fueron de ningún lado no vinieron ni del Comodoro no vinieron ni de Buenos Aires no vinieron de desgacego fueron a ver si había una mercadería al límite cuando estaban y nada más con toda la medida de seguridad había por haber y todo eso nuestro equipo epidemiológico lo evaluó y lo reflexionó y obviamente decidió en este caso lo decidió como médico de que no era necesario un aislamiento como lo proponían un sector porque la autoridad de salud somos nosotros y nos hacemos responsables eso es lo que tiene que entender la sociedad y nosotros no queremos hacerle mal a la sociedad nosotros lo contrario nosotros queremos y queremos y queremos que estén tranquilos pero cuando empiezan a atacar de esta manera la verdad que llama mucho la atención y ya les digo muchachos no estamos para hacer política ahora no hay ningún tipo de elección nada nadie quiere llevarse ningún rédito de nada y quiero felicitar a los policías a los agentes de la municipalidad que están trabajando con esta inclemencia de tiempo están trabajando lo repito los quiero felicitar porque siguen haciendo los controles como corresponde y esto no es ninguna ninguna digamos no le queremos faltar la autoridad a eso nosotros evaluamos salud nosotros si ellos creían que tal o cual persona tenía que estar aislada nosotros como salud dentro de nuestro saber con un equipo especializado que todos los días estamos hablando y estamos capacitándonos y hablamos con el resto de los hospitales y en ese caso nosotros decidimos que no corresponde tal o cual acción no es para que ellos ofendan entonces a ver esta situación lo viralizaron a propósito y encima poniendo el nombre de dos personas como si fueran amigos míos empresarios amigos míos cuando si uno analiza porque ya ahora viralizaron los nombres incluso una de las personas que está ahí en la parte política personal mía estuvieron del otro lado jugando para el sector de José María Grande del alcohol gobierno no me une ningún tipo de digamos de de amiguismo hacia ellos una situación hace lo que corresponde nosotros hacemos salud no estamos en el puterío hablando en criollo nosotros hacemos salud entonces que me quieran ensuciar a mí y ponen mi nombre si me quieren ensuciar a mí tengo que poner el nombre doctor Néstor Hernández no director del hospital porque ahí están ensuciando a todo el personal del hospital tienen que tener esa bebeza incluso para hacer entonces cuando a mí me nombran como director del hospital están hablando no de Néstor Hernández están hablando de todo el personal del hospital y ahí se meten con todo el personal del hospital no se meten conmigo si quieren meter conmigo tienen que hablar específicamente como Néstor Hernández entonces nosotros nos guiamos por normas que el Ministerio de Salud de la provincia las bajamos constantemente las compartimos tenemos dos reportes diarios que hacemos hacia la comunidad y los mandamos al hospital al centro al centro de Río Gallegos para que los publiquen de qué cantidad de lado tenemos y si hay casos sospechosos o hubiera casos COVID en todos informes durante el diario hacemos durante todos los días tenemos video conferencia con todos los directores de los hospitales pero la verdad la verdad que este tipo de bajeza por personas que bueno que entran en el gabinete no es que entran en el gabinete que están dentro digamos del sector político del Intendente Carambia la verdad que es lamentable y lo quiero repudiar vuelvo a repetir eso no significa que yo como director el doctor del hospital no quiera trabajar con mambo justo mañana mismo si el intendente convocan una reunión para hablar del tema salud como corresponde porque es la autoridad máxima dentro de la localidad pero tengo que salir a aclarar esta cosa porque mi nombre no lo puedo ni asociar así como hace entonces y lamentablemente con el nombre de las personas que también estaban involucionadas la sociedad de la cera se tiene que dar también lo que es todo accionalmente lo que nosotros hacemos lo hacemos porque estamos convencidos que es lo que tiene que ser no es porque es favoritismo o por esto o por el otro entonces quería aclarar ese tema quiero presentarles para que sepan también qué función cumple el sector de tecnología del doctor Martín del doctor Juárez y bueno estaba obviamente también en el proceso de la ley pero quería aclarar esto porque obviamente había mucha gente que estaba muy confundida y obviamente me parece a mí que varía la aclaración y para dejarle el paso a eso vuelvo a felicitar a la gente que está en los controles los quiero felicitar porque la verdad que están haciendo las cosas que nos corresponden y este tema a mí me parece que nosotros tomamos decisiones con lo que responde a salud y bueno que confíen que son decisiones que nosotros creemos que son las mejores y nada más eso lo quería aclarar y no sé después obviamente contestaré las preguntas que me quedan son las mejores se puede el